Y aquí en la Ciudad de México las cosas no han estado fáciles porque alrededor de 21 mil manifestantes del movimiento antorchista y organizaciones campesinas se congregaron en diversos puntos de la capital como la Alameda Central, el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora para marchar con rumbo hacia Los Pinos. Una vez ahí una comitiva del movimiento y autoridades sostuvieron una reunión en la que acordaron establecer mesas de diálogo con la CEGOV la próxima semana para atender las demandas de los antorchistas. Tras varias horas la circulación vehicular en Paseo de la Reforma ya fue reanudada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.